Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Muy buenos días queridos y amables televidentes, los que nos ven a través de este espacio La Biblia Palabra Viva. Les habla el padre Raúl Alonso Rojas Vargas, me he denominado el heraldo del Evangelio. El día de hoy quiero hablarles de la diaconía de Jesús. La diaconía de Jesús es un tema que no se escucha mucho, pero la diaconía de Jesús, ¿por qué? Porque según el libro de los hebreos nos habla de que el sacerdocio que tiene la persona es sacado del pueblo para servir al pueblo, para orar por el pueblo y para sacrificarse por el pueblo. En el tema del evangelista de San Juan, en el capítulo 12, en el versículo 20 al 33, nos habla que unos griegos piadosos fueron a buscar a Felipe de Beisaida y a decirle que querían ver a Jesús. Entonces Jesús les dice, mire, estos quieren un signo, pero si el grano de trigo al caer en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, dará mucho fruto, ¿no? Y dice, los llama al servicio, les dice, el que quiera servirme que sí me siga y donde yo esté estará también mi servidor. Y al que quiera servirme lo honrará mi padre. Ahora mi alma está angustiada y le pido al padre que me libre de esta hora, pero si para esta hora vine al mundo, padre, glorifica tu nombre. El servicio de Jesús es muy completo. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento ofrecían un rito por sus pecados y por los pecados del pueblo, de todo el pueblo. Siempre tenían que espiar y tenían que ofrecer muchos ritos, tenían que ofrecer muchas víctimas para espiar sus pecados. Jesús, como auténtico sacerdote en el Nuevo Testamento, nos invita a descubrir que él es la víctima, él es el altar y que ofrece un solo sacrificio para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Y ahí está su servicio. El servicio de Jesús es, primero, que anuncia el reino de Dios. Segundo, que entrega su vida en la cruz, derramando la sangre en el Calvario. Y tercero, que nos regala la resurrección y la vida eterna. Entonces el servicio es triple en Jesús y ese es el sacerdocio de Jesús. El sacerdocio es de un servicio, de una entrega generosa y total de su vida, de un gasto que se entrega por amor. No por una ley, como hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento, sino por el amor. El amor es el espíritu de la ley. Por eso Jesús nos invita a descubrir en el amor ese principio fundamental para que nosotros sepamos servir a la humanidad. Cuando nosotros servimos y hacemos las cosas por el amor, son más fáciles, no cuestan. Pero cuando se hace por otras actividades o por otras intenciones, las cosas cuestan. Sirvamos como sirve Jesús. Él nos invita, hay que morir a nosotros mismos para renacer a una vida nueva. Hay que ser nosotros personas, o debemos ser nosotros personas de una entrega total y generosa. Así como la de Jesús, que se gastó y gastó su vida completamente para la salvación del mundo entero. Y es lo que nos aproximamos a celebrar. Celebramos ahora la siguiente semana, ya empezamos el domingo Ramos, el acontecimiento de un servidor, un sacerdote que sirve, que se entrega a él totalmente. Y entonces veremos cómo el domingo lo ensalzaremos como nuestro Rey Mesías. Y luego en el Viernes Santo lo crucificaremos como reo de muerte. Y nuevamente el sábado en la Vigilia Pascual estaremos cantando gloria y aleluya porque Cristo, el Sacerdote Real, ha resucitado. Y se ha quedado con nosotros eucarísticamente. Feliz día para todos, feliz semana. Prepáremonos de manera especial para celebrar con alegría, con gozo, recogimiento la próxima Semana Santa. Que Dios los bendiga y los acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos.